Vente la papa, igual que el tuyo Ahí está peleando un surubí Un surubí, muy bien, Agustín Vamos a ver qué pasa Acá estamos peleando Un hermoso cachorro de surubí Parece Acá abajo la lancha Tira Agustín Andá ganándole despacito recogiendo No, la caña no se quiebra Acáña doblada total ¿Cómo estamos? Estás llamando mi amigo Martín Coma Guía de Concordia Peleando acá un cachorro Veníamos trolleando Con señuelos de profundidad Acá prácticamente en la boca de la tortuga Que le llaman Ahí se dio el pic Ya hace unos 10 minutos Estamos peleándolo Así que bueno Vamos a ir cortando Y vamos a ir volviendo a filmar Porque sigue sacando Sigue sacando Porque si se escucha el ruido Se espanta Se levantamos ¿Se enloquece? Sí Está por adelante Bien por adelante La punta de la caña Está bien por la punta de la caña Que no toque el casco Que no toque el casco Eso Eso Tranqui, tranqui Impresionante pelea Más de media hora Venimos peleando El sur y este Venimos Derivando río abajo Alco Le quiero mostrar el pescado No hay Dale Que venimos Dale Dale Acicina al motor Va Acicina al motor Acicina al motor Vale Acicina al motor Aca abajo Esto es la ultima fila Rueda montar ese lado Ojo al delante ya Aca abajo Yo voy a ir levantando, vale Levanta la caña Levante, 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 levante Levante Está levantando Levantando, vale Por ahí está levantando Vamos a usar un multi Ahí apareció Ahí está, mira lo que dijo Tenerlo ahí tranquilo Magañense arriba Una vez Ahí tienenlo ahí Con el señor en la panza Vienen robados Con el señor en la panza Por eso hizo tremenda pelea Un surubí impresionante Impresionante Vamos a levantar el pescadito Cortamos para levantarlo Y seguimos Che Espectacular Ahí vemos él Robado con el señor Venía de la cola Muy bien Martín Un pedazo de surubí enorme ¿Cuánto estimás que pesa? Tenerlo 40 kilos Tranquilo 30 y pico de kilos Sí Agrega la cola Vos lo vas bajando de la cabeza Y lo oxigenamos Vamos para acá Y el que va a ser A ver Agustín Mostralo, mostralo para el programa Mirá que pedazo de surubí Espectacular, no hay más ¿Cansado? Un par de brazos 40 kilos Muy grande Sinceramente Muy grande Agrega allá de la punta Cha Y lo bajá ¿Mete la mano a la boca? Ahí está Ahí estamos haciendo la devolución De este ejemplar espectacular Espectacular Dale Chau bebé Una bestia Una bestia Beso, beso, beso Esto es para que venga Emilio, Eduardo A pescarlo el día de mañana Sí señor Bajar un poquito ahí Ahí está Agraer la panza Fíjate Ahí Aficionarlo ahí Ten la mano Eso Eso ¿Quieres hacer una foto así, Chelo? Ahí Ahí Bueno Ahí se está recuperando Ahí se está recuperando Mostralo para acá Largalo para este lado Si podés Ahí se va Vámonos acá Ya loco Ahí está Ahí está Muchísimo Ahí está Se va, se va, se va, se va ¡Eh! Espectacular Grande, Martín Grande, Martín Una hora de pelea Se merece un aplauso Grande, Martín Muy bien, muy bueno Felicitaciones Bueno, acá estamos peleando el segundo Surubí Acá tuvimos un pique en la caña de Marcelo Espectacular Sí Viva Lula Mano Vamo Alu Bueno, cambio Cambio de caña De persona a persona Compartiendo La misma pasión con amigos Desde hace tiempo Viejos amigos de la pesca Aca Viva Viva Para el medio Derecho 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 La caña doblada Espectacular ¿Estás peleándolo hoy? Estamos peleando el segundo sur de la mañana Espectacular Y con la caña de Marcelo Gentilmente me la cedió para que lo pelee un rato Así que bueno, vamos a ver que es Mirá Saca multi Saca, saca multi Espectacular Asustaste Bueno, acá estamos con el trofeo Espectacular, felicitaciones Martín Que grande Brindándonos Todo lo que necesitamos Espectacular, por favor Concordia Río Uruguay Realmente fascinante Hicimos dos o tres bajadas Y metimos dos surubis Tremendo Tremendo El primero que sacó Agustín Un surubis que andaría en 35, 38 kilos Y este igual o un poco más Así que una hermosura Agradecer a Marcelo que me cedió la caña Porque había sacado su surubis ayer Agradecemos también a Payo Argentina Por facilitarnos las remeras Para hacer las notas Para el programa Y acá está Concordia El guía Martín Comas Para recomendar Sácame con tu cámara No tengo Espectacular, Martín Muchas gracias Miren lo que es esto ¿Ves qué devolución esto, muchachos? Acá hacer Es un pecado sacrificar a un animal de esto Matar a un animal de esto A ver, Agustín lo va a levantar de la boca Miren qué hermosura ¿Lo tenés, Chelo, ahí? Chau, bebé Seguinalo bien primero Sí, sí Ahora voy a pasar por este lado Con Chelo Para firmar bien la devolución Ahí Lico, Soto Espectacular Estamos en el segundo surubí Estamos recuperando Se está recuperando Porque está muy cansado Ahí está, ahí está Ahí va Ahí vamos Cuando vos digas La iguana pesca deportiva Dice Adiós al surubí La iguana pesca deportiva En Concordia Con Martín coma Ahí vamos Espectacular Vamos Felicitaciones